Les contaba que estábamos muy contentos porque aquí en Miami por primera vez nos están visitando bandas del otro lado del país, de la costa oeste y ya tuvimos la oportunidad de conversar con la banda Orisha de San Francisco. Ahora el turno es para otra gran banda del oeste, de California, de Los Ángeles, como es Cabula, con ustedes. Así que vamos a conocerlos, vamos a saludarlos y vamos a conocer de nuevo todo lo que es el mundo del rock en español hecho en Los Ángeles. Tengo conmigo a Chino y de ahí para adelante si podemos saludar a la gente de Cabula. ¿Qué onda? Yo soy el Chino, el bajista. Soy Samuel, el vocalista. Soy Alfredo, guitarrista. Rudy, teclados. Sergio, perrote, batería. Bueno, hay una historia acá porque ahí a uno le dicen perrote y a otro le dicen perrito. Vamos primero a develar ese secreto. ¿Por qué el perrito y por qué el perrote? A mí dicen el perrito y el perrote uno da más grande y más chico y más feo y pues yo menos feo. Por ahí va la cosa. No, no, lo que pasa es que yo tenía una manera de decir para las cosas, para decir chido o qué suave o qué chévere. Decía yo, no, está perrote. Y de ahí se me quedó el perro y todos me dicen el perrote. Pero lo dices, ¿está perrito? Y ahora este está perrito. El más chico. Bueno, las cosas no van bien. Este está más chéverito. Bueno, bueno. De todas maneras, y luego me dices que chino y de chino no te veo nada. ¿Cómo es la historia? Quién sabe, no sé por qué me pondrían así. Pero es que en México a los colochos o Crespo el pelo le dicen chino. Entonces mucha gente no se identifica con ese, creen que es chino por asiático, pero no es así. Oye, y diles que te digan la verdad por qué les dicen perros. Esa no es la verdadera historia. Ok, vamos a conocer un poquito de ustedes. Básicamente entiendo que vienen de México, casi todos o todos. ¿De DF o hay de otras ciudades? Yo soy de DF. Yo soy de Guadalajara. ¿Yo soy de Guadalajara? Yo nací aquí en los Estados Unidos. Soy nací en California, en Los Ángeles. Ok. Yo soy de Toluca, donde se da chorizo. Soy choritero, toluqueño. Bueno, el encuentro, el punto de encuentro obviamente en Los Ángeles. ¿Cómo se forma Cábula? ¿Cómo son los inicios de Cábula? ¿Y cómo se desarrolla el sonido? ¿Cómo llega a encontrar el sonido de Cábula? Bueno, el grupo se origina, yo creo que nace como la idea de expresar las inquietudes musicales que teníamos. Somos, Samuel y yo fuimos los que empezamos con el grupo y siempre tuvimos afinidades artísticas similares. Y decidimos, bueno, la música siempre fue nuestra pasión. Empezamos el grupo como un hobby, como juntarnos en la tarde, tocar nuestros instrumentos. Y se dio la cuestión de que quisimos exponer nuestro arte, dárselo a conocer a la gente. Y así se fueron incorporando ellos a medida de que se dieron cuenta del grupo, les interesó la propuesta que teníamos. Y así fue como se fueron agregando al grupo. ¿Tocaban en otras bandas anteriormente? ¿Han tenido otras experiencias? Yo tocaba en un grupo que se llamaba Las Avijitas, que fue compuesto por miembros de Pastilla. Y yo, y después de que se deshizo el grupo, yo me vine a Cábula. Yo también tocaba en un grupo, bueno, tocaba en un grupo local también en Los Ángeles que se llamaba Viva Malpache. Claro. Y después de ir con ellos, tomé unos problemas y salí y metí a Cábula. Bueno, hay un circuito inmenso en Los Ángeles, de eso no hay duda, de clubes, de bandas, de medios y de seguimiento sobre todo. ¿Se conocen con todas las bandas? ¿Cómo se llevan entre ustedes? ¿Comparten esa lucha, digamos, que es caminar por este sendero del rock en español? ¿Cómo es la relación entre todas las bandas de Los Ángeles? Es una relación bien. O sea, todos nos ayudamos, todos nos echamos ganas. Ahora el movimiento en sí en Los Ángeles está creciendo mucho más. Y ya hay no nada más rock en español, ya se empieza como que a dividir, ya empieza a haber más división. Entonces la gente antes iba a tocadas de rock en español y metían a un grupo de Thrash y otro más pop, a otro punk. Ahora ya la escena se está dividiendo, ya entonces donde hay una tocada Ska, ya va la gente, ya sabe dónde está la música Ska, ¿no? Entonces está creciendo bastante la escena. Nos ayudamos todos. Y aunque seamos diferentes estilos y todo, siempre todos estamos en la misma búsqueda, ¿no? En la misma lucha y echarnos la mano. Claro. Vamos a hablar del sonido. El sonido es bien especial. No es un sonido fácil de comparar. Tal vez tiene más referencias anglos y quizás europeas, británicas, por ahí la onda, ¿no? Hablemos un poquito de qué grupos dan esa influencia en ustedes y cómo lo definen. Bueno, yo creo que más que nada no es que estemos imitando a alguien ni nada, sino que Latinoamérica son países donde tenemos mucha influencia de fuera. O sea, son países multiculturales, son países donde no existe la monotonía tanto entre los colores de piel como la complexión física de todo el mundo. Es lo sabroso de Latinoamérica, de que hay variedad. Entonces nosotros nos nutrimos mucho de todo eso y no es como que sea intencionalmente tratar de sonar como culano o sutano. Es el resultado natural de lo que hemos absorbido como niños creciendo en una ciudad como el Distrito Federal, que es la ciudad más grande del mundo, como Guadalajara, una ciudad donde incluso tú ves al presentador de noticias pintarse el pelo de rubio para ver ese anglo. Entonces fue una americanización que nos metieron indirectamente, pero que a la vez nos afectó y fuimos parte de esa cultura. Entonces, Cábula es el resultado de todo eso. Ok. Dos producciones, ¿es verdad? Dos producciones. La primera hace alrededor de tres, cuatro años. Sí. Que tuvo su impacto y esta segunda, ¿communicate? Sí, comunícate. O comunícate. Como quieras. Y bueno, de amplia distribución porque ya está conocida, ya se puede conseguir en todo el país. Hablemos de estas dos producciones. ¿Qué marcó una? ¿Qué marcó la otra? ¿Y cómo la sienten ahora? ¿Qué ha pasado el tiempo? ¿Cómo sienten la primera? Bueno, el primer disco Antidepercibos marcó una etapa, bueno, un escalón, ¿no? Yo creo que para Cábula, ya para darse a conocer un poco más. Igual internacionalmente, porque con este disco nos fuimos igual a México. Muy bien la respuesta y todo. Pero yo creo que con este, con el segundo, como ya hay distribución, hay como que más gente trabajando en él, ¿no? Es un equipo más grande. Entonces, este, se ve que va para mejor, ¿no? Aparte, el primer disco Antidepercibos fue como nuestro primer experimento. Queríamos ponernos a prueba. Fue ir a experimentar a un estudio de grabación. Fue tratar de sacar lo que teníamos, nuestra inquietud. Y comunícate o comunícate fue el resultado de... Cuando tú tienes una inquietud artística, siempre tu primera obra puede ser, o donde desgastes todo tu talento y tu creatividad, y la segunda es donde te compruebas si realmente tienes vocación y talento para lo que estás haciendo o no. Entonces, pues los ponemos paralelamente a Antidepercibos y comunícate, y nos convencemos de que sí tenemos vocación para esto. O sea, que la música es definitivamente nuestra pasión, más que nada. Y nos sentimos muy contentos porque la producción de Comunícate fue... Estamos totalmente satisfechos con ella. Y aunque fue un disco un poco más elaborado, por lo que decías tú, que tenía muchas influencias y muchos cambios de ritmos y dinámicas, fue como también un reto, ¿no? Para tanto como nosotros, como para el productor John Avila, ¿no? Que estaba... Fue algo muy padre trabajar con él. Bueno, ahí hay mucha experimentación con electrónicos, con ustedes están entrándole mucho a la tecnología, y bueno, de pronto nos cuentan un poquito de eso, pero antes, hablemosle a la... ¿Cuál sería para usted la experiencia ideal de concierto? ¿Cómo va a describir un concierto, un recital en vivo de Cábula? ¿Qué es lo que la gente puede esperar de un concierto de Cábula? Bueno, para mí, este... Yo creo que también... Bueno, el... Sería que la gente se haga parte del mismo show, ¿no? No nada más somos nosotros dando el show, sino es la gente en sí compartiendo ese... Esa vibra, esa música, y que todos sintamos la misma... El mismo ambiente y que todos nos la pasamos... Nos la pasamos bien, ¿no? El perrote, me imagino, con las nenas, siempre mirándolo y lanzándole cosas... Es el ganarazo del grupo, el perrote... Mentira, mentira, el ganarazo es el chino... Bueno, entonces, básicamente, recordémosle a la gente que hay una producción que se llama Comunicate o Communicate, porque también le entran al inglés, dan algunos temas en inglés. Por cierto, muy bien, muy... O sea, igualmente el nivel de composición, tanto en inglés como en español. Me imagino que la audiencia lo demanda también, ¿no? La audiencia... Tienen audiencia que prefiere oír los temas en inglés, hay audiencia que los prefiere en español... Y me imagino que le dan cierta... O sea, complacen a la gente por igual. No, realmente, ¿sabes qué? Los hacemos por vivencias. Por ejemplo, si yo voy a un restaurante mexicano donde me atienden en español... La experiencia que viví ahí, la viví en español. Si voy a un restaurante anglo donde me hablan en inglés, todo lo viví, lo hablé en inglés. Entonces, son situaciones diferentes. Puedo tener una novia en la cual le hablo español todo el tiempo, o otra en inglés todo el tiempo. Entonces, no lo hicimos con la intención de trascender o de conquistar al público anglo, sino que estamos viviendo en Estados Unidos y ya es parte de nuestra vida cotidiana en inglés. O sea, fue algo sin intención, fue algo natural. De repente metemos palabras en inglés y es algo muy cotidiano, muy mundano de nuestra forma de hablar. Otra cosa que quería mencionar, abarcaste de que usamos la tecnología y eso. En realidad, no. En realidad, todos los sonidos de cábula es orgánico. Es ahí el truco. O sea, de que nosotros no usamos samplers ni secuenciadores ni nada de eso. Todo lo que hacemos, pues, gracias a este par de locos que Alfredo hace mucho efecto con la guitarra y Rudy y los teclados, pero todo es orgánico, nada programado. Ok, bueno, ya lo saben, entonces, que es realmente como sale en vivo lo que ustedes están generando en su disco. Y de nuevo, les recomiendo muchísimo, comunícate que ya se consigue en todo el país. Cábula, un placer para mí, ¿verdad? Tenerlos acá en la ciudad de Miami. Y por último, Cábula, ¿qué encierra? ¿Qué encierra el nombre y qué significa para ustedes? Cábula. Ser una persona alegre, que juega bromas, un poquito hacer bromas de problemas y de todo, también doble sentido. Es una palabra coloquial que usamos mucho en el centro de la República Mexicana, que implica mucho de ser alegre, reventado, de que te guste la rumba, el vacilón, todo eso. Entonces, eso nos identifica mucho y como somos muy antidepresión, nos encanta siempre lo positivo y el optimismo, entonces, somos bien Cábula. Nos reímos de nosotros mismos y eso es todo el tiempo y de la gente también. Con eso, si se la quieren pasar bien, tienen que ser bien Cábulas, ¿ok? Somos nuestros peores enemigos, uno a los otros, somos nuestros peores enemigos. Les recomiendo el derrote. Gracias, chicos. Y nos vemos en otra oportunidad con Cábula aquí en BOOM. Gracias. Ok. Ahora, saluditos, ¿quieres? Una cosita para BOOM TV. BOOM TV. Gracias, queridos. Hola, somos Cábula y queremos dar un cordial saludo a BOOM TV. El perrote es un lúdico. ¿Qué digo? Lo que quieras. Dile, 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 dile. Hola, yo soy el perrote de Cábula y queremos dar un saludo a ustedes. Estamos aquí en BOOM TV. ¡Muchas gracias! ¡Woohoo! Muchas gracias. Toma, se puso nervioso. Ok. ¿Ya? Ok, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Y el mismo. Gracias. Te mando de la logica con la revisa y todo. Gracias. Hay reunión por ahí, ¿no? ¡Hasta bueno! ¡Gracias! Gracias. No, no.